Después de años de incesante ruido De hombres gritando Para que alguien los salve Que alguien los bendiga Que alguien los redima La penitenciaría estaba a punto de caer en silencio Los prisioneros Estaban siendo transferidos Y el último hombre restante en el pabellón de la muerte Estaba a punto de ser ejecutado ¿Cuál es tu nombre, pecador? William Boyle Y no soy ningún pecador Entonces ¿Cómo es que estás en el pabellón de la muerte? No sé, padre ¿Cómo es que un hombre de sotana está listo para freírme? Todos hacemos lo que el Señor nos pide Tú estrangulaste niños inocentes con tus manos Mientras ofrezco el cuerpo de Jesús con las mías Puse una pequeña caja rompecabezas en tus manos Si puedes resolverla Voy Podría haber esperanza para ti aún ¿Qué es? Escucho campanas Se está abriendo Hay un fuego ardiendo en mi cerebro Padre, padre Haga que pare Cristo del cielo Acaba con mi miseria Te lo ruego No es una buena manera de morir Pero... ¿Hay algún acaso? Bastante Bastante Dormido Encoito por supuesto O como este tipo Boyle inocente ¿Era inocente? Pero la caja se abrió para él No tengo poder sobre la configuración de lamentos No gobierno el infierno Soy meramente un sirviente Quien en ocasiones obtiene un poco de satisfacción en superar al enemigo Hablo de nombres Y de hombres con sus sucios y estrechos corazones Quienes hacen lo que sea por hacer sufrir a los demás Déjame mostrarte No Dios El dolor El dolor Dolor Alguien ayúdenme Quien sea Si Aunque camino en el valle de las sombras Señor Acéptame ahora en tu infinita sabiduría No existe De tal cosa Tonto Dios Por favor Ayúdame Sálvame Ya es muy tarde Para la salvación Basta por favor Basta Ángeles del cielo Escuchen mi grito Estoy escuchando En el cielo Dije demonios Ya sea el trabajo del infierno O el cielo No cambia nada No me dejes morir sin ser perdonado Por favor Como se reduce todo Lo azul se vuelve rojo Lo rojo negro Y la campana Repicando Repicando en la oscuridad El infierno El infierno comienza En el día Que Dios nos otorga Una visión clara De todo lo que pudimos Haber logrado De todos los dones Que hemos desperdiciado De todo lo que confundimos Y pudimos hacer Que no hicimos Giancarlo Menotti Alguien grita Alguien dentro De un tubo De ducto De desagüe En una granja De Nebraska Una chica Aparentemente Alguien la escucha Sin embargo No tienen idea De que es la configuración De lamentos Al menos No hasta ahora Oh calla Niña Como todos Anhelan Por su casa Pero el infierno Es una casa De muchos Cuartos También Ella le responde Que quien es el Ángeles Para algunos Ángeles Para otros Basta Me canso De toda esta Sangradura Estoy aburrido Sermones En servicio De que Me pregunto Y para quien Tanta monotonía Veo en tus Súplicas Tus lágrimas Tan similar Como matas Como apareas Dime No hay truco De la piel No hay Ofuscación En la piel Que quede Por descubrir Ella le dice Que no lo entiende No hay Substancia Aquí Solo Carne Nuestra Elocuencia Desperdiciada Nuestros Obsequios De sensación Ofrecidos A los Entumidos E ingenuos Que así Sea Entonces Requiero un nuevo arreglo Requiero algo mayor Sí, su señoría Ya la dama Y la página Tengo noticias de arriba La intrometida y su grupo han tenido éxito en destruir la caja musical Enviaron a dos de nuestra orden al abismo Están libres entonces De la moledora rueda de molino Hacemos morimos De un vacío al otro Excepto aquí Para nosotros donde la muerte es difícil ¿No estás preocupado? ¿Por la chica? Lleva a cabo una guerra contra la apocrifa del creador de juguetes Sin estar al tanto de lo que ocurrirá Si ganará Estoy preocupado No estoy entretenido Considera cómo la hallamos Destrozamos su mente Y ella hizo de piezas de espejo Ella es todo lo que me sorprende ahora ¿A dónde caminamos? Su cámara Torre de dientes y lenguas El portavoz del olvido Busco el fuelle Pero eso está prohibido No para mí Y no para aquellos cuyas vidas son suficiente castigo Sé que estás desanimado Sé del pacto que buscas hacer He cruzado Una división llameante Aserrado Miembro y hueso De la carne Solo para descubrir que todo lo que hay Es piel No Por el malfil podrido Habla Concédeme una audiencia con Liga y Leviatán No ofrece consuelo para la melancolía Sacerdote confiesa Y he de comunicar Muy bien Pues busco invocar el acuerdo ¿Buscas convertirte como yo una vez me convertí? No Inútil autor de palabras Para tener éxito donde fallaste Dilo entonces Habla tu absurdo Buscas ser ¿Qué exactamente? Humano Invitas Condenación sobre ti mismo ¿Acaso mis gritos no son suficiente evidencia? Te conocí una vez Te conocí una vez Zenobita Siempre la lengua Cacareadora Débil Entonces Haz débil Ahora la forma Te queda bien Te burlas de mí Magra estación Y aún lo que tú dices Yo una vez Dije Requiero una nueva experiencia Se te promptieron tales vistas Y las he visto todas Obsequios para el malagradecido Ofrezco mi gratitud a aquel que ofrece nada ¿Entiendes los términos? Un retorno a la carne Un intento por ganarme la salvación del cielo ¿Y si fallaras como yo fallé? He de descender aquí Condenado Ausente de mi rango Y poder por siempre en el fuego Desearía de ti mi propio destino Para mi sufrimiento Fuese Segundo Conozco los riesgos ¿Y el costo? Un reemplazo adecuado Un sirviente digno Tengo un nombre Él demanda que lo digas Una fascinante lección Estamos de acuerdo Ve ahora Y hazlo Evangelio Samuel ¿Samuel? Su señoría Esto es en verdad Hubo una vez un ángel Su nombre como el tuyo Era Samael El veneno de Dios Un ángel de la muerte Si tuviera yo Como Cristo El hábito de renombrar cosas Te llamaría así Porque tengo mucha muerte Por pedirte Y mucha sangre Por derramar De pronto Una mujer se encuentra Dibujando un cuadro Lo siento No quería asustarte Estas jóvenes mentes impresionables No se van a dar cuenta Bueno Una conferencia Solas Cuatro ciudades Seis días Ya te imaginarás Qué tanto trabajo Es esto ¿Verdad cariño? Cuán aburrido ¿Por qué será que me amas? Y hablando de eso ¿Cuándo vas a dejar Que me proponga a ti? Ella le responde Que es complicado Que su historia Está llena de pérdida Que está jodida Y que ha estado ahí antes Y no acabó bien Que no quiere eso Para ellos Un anillo Es la única cicatriz Que sí se puede quitar La cremallera Para una vieja piel Quítatela Ella le responde Que lo hará Que lo promete Pero Despacio Que lo ama demasiado Y por ahora Mientras sea Su futuro Nunca puede ser Su pasado Le dice que lo ama Y pasa lo que tiene que pasar La cremallera Gracias.